El Concilio Vaticano II se reunió en 1962 a 1965, cumpliendo los deseos de Juan XXIII de abrir una ventana de aire fresca para la Iglesia. Pocos años después, al parecer, como resultado de la oración de Juan XXIII por la renovación, tuvo lugar un hecho significativo que cambiaría para siempre las vidas de millones de católicos y a la misma Iglesia. En 1967, un grupo pequeño de estudiantes católicos habían estado estudiando la Iglesia Primitiva y el impacto de Pentecostés. También habían estado en diálogo con otras denominaciones cristianas, incluyendo grupos pentecostales, en un esfuerzo por comprender mejor una amplia perspectiva de la experiencia cristiana con el Espíritu Santo. En un retiro de fin de semana, estos estudiantes católicos oraron para que, de algún modo, ellos también pudieran descubrir un sentido renovado de Pentecostés en sus vidas. Yo era uno de los estudiantes en UCA e hice ese retiro en febrero de 1967. La noche del sábado, durante una fiesta de cumpleaños preparada para uno de los estudiantes, subí a la capilla y me arrodillé en presencia de Jesús en el Santísimo, y temblé con la sensación de Su Majestad y Su Santidad. Pero, aunque sentía algo de miedo, sabía que necesitaba quedarme allí y orar. Al instante siguiente, en las profundidades de mi corazón, oré una oración de rendición total al Padre, diciendo, Padre, pongo mi vida en Tus manos y deseo seguir a Jesús, Tu Hijo, no importa lo que ellos signifiquen. Si significa sufrir, acepto eso. Solo enséñame a amar con Su amor. Mientras oraba de rodillas, me encontré al momento postrada ante Jesús en el Santísimo, e inundada, abrumada por la sensación del amor papsonal de Dios por mí. En la siguiente hora, Dios de pronto atrajo a todos los estudiantes en esa casa de retiros a la capilla donde nos arrodillamos ante Jesús. Algunos levantando sus manos en oración por primera vez, otros inundados de alegría, algunos riéndose de gozo, otros llorando, algunos tenían un gran deseo de alabar a Dios, pero no encontraban las palabras. Rezaron el Veni Creator Espíritus, el mismo himno cantado por el Papa León XIII, el primero de enero de 1901, pidiendo una nueva fusión del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia. Ven Tu, Creador Espíritu, y nuestras mentes visita. Los corazones que hiciste llena de gracia divina. Tú eres llamado el Paráclito, don del Altísimo Dios, fuente, viva y fuego, y de las almas unción. Encontrando imposible guardarse esta buena nueva, los estudiantes compartieron con otros su experiencia. Otros estudiantes, e incluso sus profesores, comenzaron a unirse a ellos, pidiendo que ellos también pudieran experimentar esta nueva fusión del Espíritu Santo, y lo hicieron. La renovación carismática siguió extendiéndose a un ritmo asombroso por todo el mundo. ¡Gracias! 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 Los estudiantes que experimentaron primero esta fusión del Santo Espíritu, aquellos que oraron por la experiencia que llevó a conocerse como bautismo en el Espíritu, tuvieron experiencias similares a todos los demás. Una nueva profundidad en la oración. Amor por las Escrituras. Devoción hacia la Eucaristía. Un corazón para la evangelización. Una llamada a la conversión y a una vida de santidad. Muchas vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida religiosa. Preocupación por los necesitados. La formación de relaciones más profundas e incluso de comunidades de laicos, experimentando diversos dones espirituales o carismas. Sanación. Música. Este movimiento carismático ha sido, de hecho, la fuente de una renovación personal para los individuos y un ímpetu de renovación dentro de la misma iglesia. Desde que entré en contacto con la renovación en 1972, experimenté el bautismo en el Espíritu Santo, noté grandes cambios en mi vida y en mi ministerio sacerdotal. La primera vez en mi vida sacerdotal, empecé a experimentar una tremenda alegría en mi sacerdocio. Comencé a tener gran compasión por las personas. Jesús se volvió el centro de mi vida. Todo lo demás que antes era importante para mí estaba en segundo y tercer lugar. Existía solo una cosa en mi vida y era Jesús. Mi implicación en la renovación carismática ahora hace 25 años ha cambiado mi vida de un modo extraordinario. Y digo eso como una persona que siempre ha amado a la iglesia católica. Siempre he sido fiel a mi práctica católica. Descubrí a través de la renovación carismática, a través del bautismo en el Espíritu Santo, algo más profundo que lo que había tenido previamente. Y ese algo más profundo era una nueva relación con Jesucristo. Eso cambió mi vida, es decir, de ser un hombre de negocios donde dirigía a personas. Tú haz esto, tú aquello, tú haz otra cosa. Y esperando que la gente lo hiciera, ahora me encontraba que toda esa preparación en la empresa durante tantos años, la puedo utilizar en el servicio al Señor. Y más que ser yo el que dirige con mi propia voluntad, mis propios pensamientos, mi propia decisión, es ahora más bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Y utilizo los dones y habilidades que Él me ha dado para llevar a otros a esta relación con Jesús. La renovación carismática ha ayudado a muchas personas en diferentes áreas. Ante todo, les ayudó a comprender quiénes eran como cristianos, que estamos bautizados, que estamos confirmados, y por lo tanto tenemos a Jesús en nosotros. Ahora Jesús está vivo, y Jesús no está dormido. Está muy vivo en nosotros, y quiere hablar con nosotros, quiere comunicarse con nosotros, y no solo esto, nos dio tantos dones a través del Espíritu Santo, y por lo tanto nos está pidiendo que utilicemos estos dones, y los utilicemos para ser como Él y continuar su obra, y para ser mejores maridos, para ser mejores esposas, para ser mejores padres y madres, para ser mejores sacerdotes y obispos. Así que esa es la primera cosa que yo he visto, que ha ayudado a tanta gente para comprender quiénes son. Y una vez que sabemos quién eres, ya puedes hablar de ello con pasión, hablas de ello con entusiasmo, lo que literalmente significa para ti estar en Él. En teiu, ¡es un poquito mío! ¡Bien a Jesús! 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 Gracias.